hola amigos pues aquí está la review de la serie 9 de halo héroes de megaconstruct aquí tenemos a todas las piezas son en esta ocasión son seis piezas y tenemos al spartan war master spartan soldier odies tigre y cesar refume de halo 2 capitan que ellos y espartan jorge 052 bueno empezamos aquí tenemos al spartan war master en color amarillo con detalles en gris oscuro metal oscuro el visor es en color morado azul metálico el casco es gris con detalles en amarillo la base de la armadura en gris metálico en estos detalles aquí en las botas en los muslos en los antebrazos el arma que trae es una dmr nadie mr nada más que es una versión diferente porque no trae aquí el lo que es el visor pero yo ya lo cheque y si es la es una dmr vienen tres colores blanco negro no son cuatro azul y estos detalles en el rojo muy colorida la figura muchos detalles todos lados sigue el spartan soldier también la base de la armadura es en negro con la armadura en color rojo de digo con la armadura en color blanco detalles en en rojo en todas estas líneas últimamente las piezas vienen todos muy flojas muy sueltas en las armaduras esta no es la única también pasa con los brutes de la serie batalla por el arca también venían muy sueltas las piezas pero bueno este es el spartan soldier el visor vienen detalles negro amarillo entonces la línea muy bien hecho para hacer algo tan pequeño entonces aquí este color y los detalles en la parte de atrás ahora este es un sniper del covenan ven ustedes qué belleza está seguramente hacer una un arma legendaria una piel legendaria ven ustedes tiene blanco, rojo, amarillo, negro muy muy bien detallado está genial esta esta arma legendaria no puede faltar en la colección ahora aquí viene el odst grapes este odst quizá muchos no lo conozcan porque salió sale en un videojuego que es para arcade las maquinitas no va a salir para consola este odst pertenece al equipo raven y es un como les digo es un videojuego para arcade o sea lo van a encontrar en lugares grandes porque es una pantalla gigante para que jueguen creo que cuatro personas entonces no es para consola yo solo he visto imágenes y al parecer solo hay en estados unidos en dos lugares entonces pues no sabemos cuando llegue al resto de del país y a méxico y al resto del mundo pero este es uno de los personajes el odst y grapes muy genial los colores por lo menos tenemos algo nuevo ven aquí estas dos piezas son de goma creo que han de simular este no sé que simulen si son munición como en algunos otros o es solo un detalle pero bueno la base principal de la figura es en color gris y trae muchos detalles en gris metálico azul muchos detalles por todos lados el visor está muy bien hecho un azul metálico como turquesa el rifle de batalla vienen dos colores en gris y este es blanco o gris gris plateado vamos a ver el resto de la armadura ven ustedes aquí su logotipo de la UNSC casi no se distingue está muy pequeño pero está muy bien hecho para el tamaño que tiene ahora aquí tenemos a César Refume se lo recordarán sale en las misiones de Halo 2 este es el hereje cuando jugamos con el inquisidor tenemos que perseguir y encontrar al hereje pues este es la misión de Halo 2 estas piezas son de goma tengan cuidado vienen separadas y hay que ponerlas entonces es de goma muy delicado tengan cuidado ven ustedes los detalles de la armadura están padrísimos ven ustedes las coloraciones la base para la figura es es igual en gris oscuro grisofo la armadura es roja ven ustedes aquí estos detalles como metálico en azul en verde en amarillo muy muy detallada esta armadura pocas armaduras bien detalladas en el Covenant ven ustedes esta pieza para para la cabeza el casco esto es de goma todo esto es de goma ven ustedes como le queda aquí en la boca se ve padrísimo esto que sería los ojos no viene pintado pero bueno ya es ya es mucho pero si lograron pintar esto creo que si también podían haber pintado lo que es lo de los ojos pero pues la armadura está genial esperemos que tengamos en diferentes sets más como esto porque ni modo que estar coleccionando puros Cesar Refume por el precio que tienen creo que sería mejor encontrarlos separados en sets sería más fácil coleccionarlos está genial esta pieza lo único malo es que pues seguimos teniendo estos rifles del Covenant demasiado grandes demasiado grandes ven ustedes detalles de pintura aquí en verde muy bien logrados pinturas aquí en las sombreras muy muy detallado todas estas son piezas nuevas las musleras también son nuevas es una nueva pieza para los pies también toda esta pieza es nueva entonces está genial esta armadura bueno pues aquí tenemos al Capitán Keyes en su versión infectado por el Flood Capitán Keyes de la misión también es de Halo 2 si mal no recuerdo si no corríjanme el arma que trae es es una Magnum si es de Halo 2 ven ustedes la coloración gris oscuro gris plateado esta pieza es de goma por lo tanto se puede remover lo único que hay que hacer es jalarlo ahí ven ustedes de goma se puede estirar se lo pueden poner a cualquier figura ahora aquí tenemos el uniforme del Capitán Keyes Keyes como le quieran llamar vean ustedes vean ustedes los detalles de la pintura aquí aquí está el nombre Keyes las insignias está muy 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 bien logrado para hacer una pieza pequeña ahora a menos que no hayan pintado bien aquí las orillas del rostro del cabello simplemente están simulando que tiene canas pero igual está genial está muy bien lograda la imagen del rostro los ojos están el contorno está pintado en blanco lo que serían las pupilas son simplemente hoyitos pero se ven muy muy bien con esto lograron tener una mejor expresión en el rostro porque los de antes parecían zombies pero pues está está genial esta figura finalmente tenemos al Capitán Keyes ahora esperamos que tengamos próximamente a la Capitán Keyes y bueno pues aquí estábamos esperando aquí tenemos al Spartan Jorge 052 la nueva versión o una versión mejor colorida más detallada ahí está ustedes en color verde metálico sobresalen muchos estos colores yo digo que sigue siendo igual nada más que es una recoloración incluso hasta aquí a la ametralladora tiene aquí un detalle de pintura y es lo único que trae de hecho podemos hacer rápido una comparación con su versión anterior ok es la misma figura solo que con una coloración diferente ahora este parece prototipo parece un muñeco Madin China o sea pirata y este parece la versión original vean ustedes simplemente por la coloración este parece como si fuera un plástico corriente y este con la coloración metálico con estas chispas pues se ve se ve totalmente diferente como si este fuera el original les repito y esto fuera una copia pirata vean ustedes los colores como cambian el casco hasta el del visor es diferente vean ustedes el color dorado contra el amarillo este detalle el plateado con este ven ustedes los detalles de pintura en las sombreras las piernas hasta la armadura se ve diferente hasta la la base de la figura los colores se ve totalmente diferente veamos el arma el arma se ve casi igual los colores nada más varía por el detalle y de hecho aquí está una de las primeras figuras que sería lo que es el spartan jorge no es el spartan jorge pero en el set que vino representan una de las misiones que jugamos en a los rich entonces en esa misión jugamos con noble 6 y con jorge entonces pues aquí está la gran diferencia no como ha avanzado mega blocks mega constructs y como nos trae cada vez mejores figuras vean ustedes todo lo que han avanzado como eran antes como mejoraron y como son ahora nuevas piezas nuevas articulaciones y un mejor detalle de pintura pero bueno amigos eso es eso es todo que tal les pareció esta serie muy buena ahora vamos a esperar la serie 10 como viene ya hemos visto algunas imágenes internet pero vamos a ver si son las figuras finales pero bueno gracias por ver este video nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!